Papitos, mis niños, muy muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien, que ayer lo hayan pasado súper rico celebrando el día del niño de todo corazón. Recordemos, los extrañamos, los pensamos mucho, todo el tiempo. Bueno, para el día de hoy vamos a hacer una linda actividad del área de social. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en el área de social? Vamos a hablar de cómo me he visto, de la importancia que tiene para todo el mundo es cómo vestirse. El vestirse es una de las creaciones más importantes que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque nos acomodamos nuestra ropa según el clima. Cuando está haciendo mucho frío, ¿qué podemos usar? Usamos gorrito, usamos bufanda, usamos chaquetas, abrigos, pantalones largos, botas. En cambio, cuando está haciendo mucha calor nos ponemos gorritas, camisetas cortas, shorts, faldas y demás. ¿Listo? Bueno, mis niños, les voy a mostrar cómo nos podemos vestir según nuestro género, si somos niñas o niños. Si somos niñas y niños. Bueno, las faldas las usan normalmente las niñas, zapaticos de charol para las niñas. Los pantalones largos, así, para los niños. Este tipo de chaquetas, los niños. Y las camisetas las pueden usar las niñas y los niños, no importa el color. Estas prendas son algunas que pueden usar niñas y niños, como por ejemplo, las camisas, los chalecos y los sombreros. Estas, mis niños, son algunas de las prendas que nosotros usamos diariamente. Los voy a dejar con un pequeño corto que nos explican algunas más de nuestras prendas. Estos son mis zapatos, estos son mis zapatos. Este es mi sombrero, este es mi sombrero. Esta es mi blusa, esta es mi blusa, estos pantalones son míos, son míos. Esta es mi chaqueta, esta es mi chaqueta. Este es mi vestido, este es mi vestido. Este es mi pijama y me voy a la cama. Este es mi pijama y me voy a la cama.